Este es un libro de Smith Wigglesworth. Tú puedes, manifestando el poder de Dios. Capítulo 6. Llenos del Espíritu de Santidad. Dios quiere que seamos santos. Él quiere que seamos llenos de un poder que nos mantenga santos. Él quiere que tengamos una revelación de lo que son el pecado y la muerte, y lo que son el Espíritu y la vida del Espíritu, sin condena. Mire los dos primeros versículos de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 al 2. Esta es la palabra principal para mí en este momento porque significa mucho. Tiene todo dentro de ella. Si no tienes condenación, estás en un lugar donde puedes orar, donde tienes una revelación de Cristo. El que Él está en ti te lleva a un lugar donde no puedes, sino seguir la dirección divina del Espíritu de Cristo, y donde no tienes comunión con el mundo. Quiero que veas que el Espíritu del Señor nos revelará este hecho. Que si amas al mundo, no puedes amar a Dios, y el amor de Dios no puede estar en ti. Entonces Dios quiere rectitud hoy. ¿Por qué Dios quiere rectitud? Porque si estás en Cristo, eres una nueva creación. Estás en Él. Perteneces a una nueva creación en el Espíritu. Por tanto, andas en el Espíritu y estás libre de condenación. Entonces, el Espíritu del Señor hoy los quiere sin condenación y desea traerlos a la revelación. Ahora, ¿qué significa? Mucho en todos los sentidos. Porque Dios quiere que todo su pueblo sea sin mancha. Que sea luz. Que sea como ciudades asentadas sobre un monte que no se puede esconder. Que estén tan en Dios para la redención del mundo, que el mundo sepa que ustedes pertenecen a Dios. Esa es la ley del Espíritu. ¿Qué hará? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os hará libres de la ley del pecado y de la muerte. El pecado no tendrá dominio sobre ti. No tendrás ningún deseo de pecar. Y será tan cierto en tu caso como lo fue en el de Jesús cuando dijo, Viene Satanás, pero no haya nada en mí. Él no puede condenar. No tiene poder. Su poder es destruido. En el décimo versículo que dice, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu es vida por la justicia. Estar lleno de Dios significa que eres libre, lleno de gozo, paz, bendición, investidura, fortaleza de carácter, moldeado de nuevo en Dios y transformado por su gran poder hasta que vivas. Pero no son de ustedes, sino que otro vive en ustedes, manifestando su poder a través de ustedes como hijos de Dios. Fíjate en estas dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que te libra de la ley del pecado y de la muerte. La misma ley está en ustedes como antes estaba en ustedes, pero está muerta. Eres el mismo hombre, solo que vivificado. La misma carne, pero está muerta. Eres una nueva creación, una nueva criatura, creado en Dios de nuevo a imagen de Cristo. Ahora, amados, algunas personas se alinean con esto, pero no entienden su herencia y descendencia. Pero en lugar de ser débil y caer, tienes que levantarte triunfalmente. Tú dices, muéstranos la ley. Lo haré. Dios me ayude. Se encuentra en el séptimo capítulo de Romanos, el último versículo. Doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así pues, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. ¿Es pecado trabajar? No, no es pecado trabajar. El trabajo es ordenado por Dios. Es un honor trabajar. Me parece que hay dos formas de trabajar. Una forma es obrar en la carne, pero el Hijo de Dios nunca debe permitirse venir a la carne cuando Dios lo ha tomado en el espíritu. Dios quiere mostrarte que hay un lugar donde puedes vivir en el espíritu y no estar sujeto a la carne. Vive en el espíritu hasta que el pecado no tenga dominio. El pecado reina para muerte, pero Cristo reina para vida. Y así nosotros reinamos en Cristo sobre el pecado y la muerte. ¡Bendita redención! No hay un lector que, si está enfermo, esté reinando en vida. Allí reina un poder satánico, pero Dios quiere que sepas que tienes que reinar. Dios te hizo como Él mismo y Jesús compró para nosotros en el huerto de Gexemaní todo lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y nos lo devolvió en su agonía. Él compró esa bendita redención. Cuando pienso en la redención, me pregunto si hay algo más grande que el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva tuvieron comunión con Dios y Él descendió y caminó con ellos al fresco de la tarde. ¿Hay algo más grande? Sí, la redención es mayor. ¿Cómo? Todo lo que es local nunca es tan bueno. Bueno, cuando Dios estaba en el jardín, Adán era local, pero en el momento en que un hombre nace de nuevo, es libre y vive en lugares celestiales. No tiene otro destino que la gloria. La redención es mayor que el jardín. Y Dios quiere que sepas que Él quiere que entres en esta gloria, en esta gloriosa redención. No solo para la salvación de tu alma, sino también de tu cuerpo. Para saber que estás redimido de la maldición de la ley. Saber que has sido hecho libre. Saber que el Hijo de Dios te ha hecho libre. ¡Aleluya! Libres de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Cómo se logra? Los versículos 3 y 4 lo dicen. Estos son versos maestros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, enviando Dios a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 al 4. Justicia cumplida en nosotros. Hermano, hermana, les digo que hay una redención, hay una expiación en Cristo, una personalidad de Cristo para morar en ti. Hay una semejanza a Dios. ¿Qué debes alcanzar? Una bendita semejanza de Cristo en ti. Si crees en la palabra de Dios, la palabra es suficiente para ti. Cómételo, devóralo, es la palabra viva de Dios. Jesús se manifestó para destruir las obras del diablo. Dios manifestó su plenitud en Jesús, de tal manera que caminó en esta tierra glorificado y lleno de Dios. En primer lugar, Él estaba con Dios y era llamado el Verbo. En segundo lugar, Él y Dios se volvieron tan uno en su operación, que dijeron que era Dios. Entonces, la cooperación de la unidad fue tan manifiesta que no se hizo nada sin el otro. Cooperaron en el funcionamiento del poder. Entonces, debes ver que antes de la función del mundo, este plan de redención fue completado y puesto en orden antes de la caída. Note que esta redención tenía que ser tan poderosa y redimirnos a todos tan perfectamente que no debería haber falta en toda la redención. Veamos cómo se produce. Primero se hizo carne. Luego fue lleno del Espíritu Santo. Luego, Él se convirtió en la voz y la operación de la palabra por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Se convirtió en la autoridad. Déjame ir más lejos. Naciste de un poder incorruptible, el poder de la palabra de Dios, por su personalidad y su naturaleza. Eres engendrado por Dios y no son de ustedes. Ahora estás encarnado. Puedes creer que has pasado de muerte a vida y convertirte en heredero de Dios, coheredero con Cristo en la medida en que crees en su palabra. La carne natural ha sido cambiada por un nuevo orden. El primer orden fue el orden adámico natural. El último orden es Cristo, el orden celestial. Ahora eres transformado por un poder celestial que existe en un cuerpo terrenal. Un poder que nunca puede morir. Nunca puede ver la corrupción. Y no puede perderse. Si eres nacido de Dios, eres nacido del poder de la palabra y no del hombre. Quiero que veas que has nacido de un poder que existe en ti. Un poder del cual Dios tomó e hizo el mundo en el que estás. Es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús la que nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Lo aceptaste? La ley del pecado. Hay dos leyes. Miremos la ley sin el espíritu. La ley del pecado. El que nunca ha conocido la regeneración es llevado cautivo por el diablo a su voluntad. No hay poder que pueda convertir a los hombres excepto el poder de la sangre de Jesús. Los hombres lo intentan sin él. La ciencia intenta sin él. Todos lo han intentado sin él. Pero todos quedan temblando al borde del infierno sin él. Nada puede librarnos sino la sangre del Cordero. Libres de la ley, del pecado y de la muerte por el espíritu de vida en Cristo Jesús. Corazones limpios, vidas puras. La vida carnal no está sujeta a la voluntad de Dios ni tampoco puede estarlo. La carnalidad es egoísmo, impureza. No puede estar sujeta a Dios. No creerá. Interfiere contigo. Te ata y te mantiene en cautiverio. Pero, amados, Dios destruye la carnalidad. Destruye la obra de la carne. ¿Cómo? Por una nueva vida, mucho mejor. Por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por un gozo inefable y glorioso. No se puede decir, todo lo que Dios hace es demasiado grande para contarlo. Su gracia es demasiado grande. Su amor es demasiado grande. ¿Por qué? Se necesita todo el cielo. Su salvación es demasiado grande para ser contada. Uno normalmente no puede entender. Es tan vasto, poderoso y maravilloso. Pero Dios nos da el poder para entenderlo. Sí, por supuesto que lo hace. No sabéis que el nuestro es un Dios abundante. Su amor es mucho más grande y abundante de lo que podemos pedir o pensar. Después de que fuiste iluminado, fuiste vivificado por el Espíritu, esperando el día del éctasis, cuando serás arrebatado y elevado a la presencia de Dios. No puedes pensar en Dios en una pequeña línea. Las líneas de Dios son magníficas, maravillosas, gloriosas. Dios puede manifestarlo en nuestro corazón con una plenitud mayor de la que somos capaces de expresar. Permítanme tocar un punto importante. Cristo Jesús llevó la cruz por nosotros. No hay necesidad de que lo soportemos. Ha llevado la maldición porque, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición cubrió todo. Cuando Cristo estaba en la tumba, la palabra dice que Él fue levantado de la tumba por la operación de Dios a través del Espíritu. Fue vivificado por el Espíritu en el sepulcro. Y así el mismo Espíritu que mora en vosotros vivificará vuestros cuerpos mortales. Jesús resucitó por el poder vivificador del Espíritu Santo. Pero si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa? Lo que tienes no es un cuerpo inmortal. La inmortalidad solo se puede obtener en orden de resurrección. Él vivificará tu cuerpo mortal. Vivificados por el Espíritu. Si permiten que Jesús tenga el control de sus cuerpos, encontrarán que su Espíritu los vivificará. Los soltará. Él te mostrará que es el cuerpo mortal el que debe ser vivificado. Hablando de sanidad divina, no puedes sacarlo de las Escrituras porque está llena de eso. Todos los que son sanados por el poder de Dios, especialmente los creyentes, encontrarán en su sanidad un incentivo para hacerlos más puros y santos. Si la sanidad divina fuera solo para hacerte completo, no valdría nada. La sanidad divina es un acto divino de la providencia de Dios entrando en vuestros cuerpos mortales y tocándolos con omnipotencia. ¿Podrías seguir siendo el mismo? No. Como yo, saldrías a adorar y servir a Dios. Es un hecho que cuanto más te mantienen en cautiverio, cuanto más cierras tus ojos a la verdad. La Biblia se vuelve un espacio en blanco en lugar de vida y gozo. En el momento en que te entregas, la Biblia se convierte en un libro nuevo, se convierte en revelación para que tengamos la plenitud de la redención atravesando nuestro cuerpo en todos los sentidos, lleno de toda la plenitud de la Deidad corporalmente. La clave de la verdadera vida, estar muerto para sí mismo. Un monje se acercó un día a su padre superior y le preguntó, Padre, ¿qué es estar muerto para uno mismo? El padre respondió, No puedo explicarlo ahora, pero tengo un deber para que lo cumplas. El hermano Martín murió la semana pasada y está enterrado en el cementerio de nuestra orden. Ve a su tumba, colócate junto a ella, repite en voz alta todas las cosas buenas que hayas oído de él. Después de esto, di todas las virtudes que puedas inventar y atribuyele todas las santas gracias sin tener en cuenta la verdad e infórmame el resultado. El monje fue a cumplir sus órdenes, preguntándose, ¿qué podría significar todo esto? Pronto regresó y el padre le preguntó qué había sucedido. Pues nada, respondió el joven. Hice lo que me dijiste y eso fue todo. El hermano Martín respondió, preguntó el superior. Por supuesto que no, está muerto, dijo el monje. El anciano sacudió la cabeza pensativo y dijo, Eso es muy extraño. Vuelve mañana a la misma hora y repite junto a la tumba todas las maldades que hayas oído acerca del hermano Martín. Añade a eso la peor calumnia que tu mente puede imaginar e infórmame el resultado. Nuevamente el joven obedeció y trajo el mismo informe. Había amontonado insultos ilimitados sobre la cabeza del hermano Martín y sin embargo no había recibido respuesta. Del hermano Martín puedes aprender, dijo el padre, lo que es estar muerto para uno mismo. Ni la adulación ni el abuso lo han conmovido, porque está muerto. Así, el discípulo que está muerto a sí mismo será insensible a estas cosas, sin oír voces de alabanza ni de represalia, sino que todo sentimiento personal se perderá en el servicio de Cristo. Gracias por ver el video.